manejar manejo manejas maneja manejamos manejáis manejan listo pronto próximo solo minuto cuarto avión cámara a qué hora a dónde menos cuarto menos cinco en punto y pico cero horas manejar manejo manejas maneja maneja manejamos manejáis manejan manejan listo pronto pronto próximo solo minuto cuarto avión cámara 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 a qué hora a dónde a dónde menos cuarto menos cinco en punto y pico cero horas manejar manejo manejas 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 Solo, minuto, cuarto, avión, cámara, a qué hora, adónde, menos cuarto, menos cinco, en punto, y pico, cero horas. Manejar, manejo, manejas, maneja, manejamos, manejáis, manejan, listo, pronto, próximo, solo, minuto, cuarto, avión, cámara, a qué hora, adónde, menos cuarto, menos cinco, en punto, y pico, cero horas.